¡Hola, fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien en hoy dominguito de flojera. Espero que ya se estén preparando para mañana, pero mientras, pónganse cómodos para ver un videíto muy extraño que les traigo el día de hoy. Sí, así como lo ven en el título. Yo sé que está un poco escandaloso el título, pero es la verdad de lo que va a pasar el día de hoy. No se preocupen que no es como que les vaya a caer la maldición encima por ver este video. No es así, pero realmente estos videos sí están malditos y yo les voy a explicar un porqué, por qué es que está pasando esto. Ahora todo el mundo me dejó sola. No está ni Figaro, no está ni Millie, solamente está Chuck. Creo que ahí en un asomadillo. No sé por qué ahora estoy sola, pero bueno, el día de hoy vamos a grabar solitos, ustedes y yo. Pero bueno, me gustaría que antes de comenzar se suscribieran si no son parte todavía de la familia fantasmita. Y en próximos videos ya que venga Millie pues ya les darán la bienvenida junto conmigo. Pero bueno, Chuck y yo aquí estamos a la orden como siempre. Y recuerden que tengo redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok y Twitter. Y bueno, si ustedes ven alguna cuenta extraña, ya sea en las redes o donde sea, me lo pueden enviar por correo o por Instagram. O si me siguen en TikTok, nada más me tienen que etiquetar y yo voy corriendo a ver la cuenta o video raro que ustedes se topen, ¿ok? No importa de qué sea, si lo ven raro, si ven que es como un caso grande, solamente un video, ustedes etiquétenme para yo ver porque ya saben que dependiendo de lo que me manden, yo voy armando videos diferentes, ¿ok? Así que pues ahí los encargo. Si ven algo extraño, pues ayúdenme a etiquetarme para yo traer más y más videítos a este canal extraño. Pero bueno, ¿qué les parece? Entonces sí, comenzamos ya porque hay bastante tela de dónde cortar en este video, así que adelante ya, María José del futuro, ya. Ok, fandomitas, esto es algo que está siendo como ruidito. Fíjense, yo siempre menciono mucho una página que yo uso mucho que se llama Reddit. Muchos de ustedes sí sabrán qué es Reddit y muchos otros no, porque muchos me preguntan, oye, ¿qué es Reddit? ¿Por qué siempre lo estás mencionando y yo no tengo idea de qué es? Si ustedes no saben qué es Reddit, pasa que básicamente es una página donde ustedes pueden hablar de lo que ustedes quieran. Hay foros de todo. Es decir, que si yo me meto a Reddit y busco pasteles, van a salir un montón de personas hablando de pasteles, consejos para hacer pasteles y fotitos de los pasteles y así como de todo. Si pongo plantas, plantas, si pongo gatos, van a salir gatos, coches, demás. Y esta es una red social donde tú puedes ser como anónimo, o sea, no tienes que poner tu nombre ni nada, simplemente ahí pones tu usuario y puedes unirte a cualquier, de verdad, a cualquier foro que tú quieras. Y es por esto del anonimato que hay, bueno, la gente se siente como más en libertad de hablar de temas que son como más dark, o sea, más profundo, que son un poquito más fuertes, de algo fuerte que les pasó, pues ahí como que lo escriben. O sea, si hacen cosas así como feas, también lo pueden poner ahí porque pues realmente es que nadie va a saber quién lo está escribiendo. Así que hay un montón de foros extraños, ¿verdad? En uno de esos foros alguien escribió acerca de esto que les voy a platicar el día de hoy y es que se topó con dos videos raros en internet y pues hizo como una investigación de lo que estaba pasando. Estos videos fueron subidos a YouTube, ¿ok? Todo muy normal. Bueno, ni tanto porque uno de los videos nada más y nada menos duraba que 5 horas y el siguiente duraba más de 10 horas. 10 horas de video. Pero ¿qué? O sea, ¿qué tanto subió? O sea, ¿qué se puede quedar escuchando 10 horas de video? Bueno, este usuario se llama Sara Ali, ¿ok? Sara Ali abrió el canal, supuestamente vamos a pensar que ese sí es su nombre real, Sara Ali, y publicó estos dos videos. Pero no son videos creepy, o sea, fíjense. Hay una cosa, en otras religiones, o sea, aquí en Latinoamérica hay muchas más personas que son católicas o cristianas, ¿no? Es como más común que haya musulmanes, que yo sé que puede haber, pero no es tan común como en otros países. Entonces, los musulmanes utilizan mucho un rezo que se llama Kurán, o si no es que lo estoy pronunciando mal, y aquí tengo la definición exacta del Kurán, o Kurán, pues. Dice, se conoce como Kurán a la escritura sagrada del Islam que muestra el verdadero camino de la salvación. La palabra Kurán es traducida como recitación, o sea, están recitando algo. Entonces, estos dos videos que se subieron de 5 y 10 horas es básicamente que están recitando esto del Kurán. Y muchas personas lo ponen de fondo así como si fuera ASMR, ¿ok? O sea, puede ser que lo escuchen personas que no son de esa religión y demás, pero lo ponen como de fondo simplemente pues para dormir, ¿no? Como ya están en ruido blanco y ahora ahí qué ruido café y la fregada. Bueno, pues lo ponen así nada más de fondo como para poder dormir y eso es muy normal. Pero pues hay personas que sí lo utilizan porque lo están leyendo, o sea, lo están escuchando, están como rezando, porque como les acabo de decir, es como un medio para conectar con su Dios, ¿ok? Entonces ellos es como que lo están rezando, no nada más oyendo así como que, ay, déjame quedo dormida con esto, sino que en verdad sí están pues así como rezando, orando, ¿verdad? Es como una meditación, entran como en ese estado como de meditación, pues mientras están escuchando esto y pues lo están repitiendo en su cabeza. Yo quiero pensar que es básicamente como cuando los católicos pues a lo mejor rezan con el rosario o algo así, que se repite la misma oración y demás, pues básicamente acá están meditando pero con unas oraciones que es esto que les llamo del Corán, ¿ok? Bueno, entonces, todo hasta ahí va muy bien, o sea, son dos videos, uno tenía como tres millones de visitas y el otro no tanto, pero o sea, pues sí tenían suficientes visitas, o sea, muchas personas llegaron a este video y obviamente que alguien vea completo un video de 10 minutos pues está muy difícil, a menos que se quede dormido con él y que despierte, por ejemplo, en la hora 5 o demás. Imagínense como que pues prestar atención y rezar o no sé, por 3, 4 horas seguidas o 10, pues creo que es demasiado, pero pues sí hubo gente que llegó porque descubrieron que había algo raro en medio de esos videos, ya que por ejemplo, cortaban el audio de lo que eran, les digo, de que estaban leyendo el Corán, cortaban, o sea, era como que lo mismo, lo mismo, lo mismo, les digo, yo no hablo pues ese idioma, entonces pues no les podría decir como que más o menos que decía, pero de repente se corta el rezo y en inglés había unos mensajes subliminales. Al principio todos estaban, o sea, eran como pues normales, ¿no? Y ahora, esto de los mensajes subliminales o de los audios subliminales lo utilizan muchas personas para a lo mejor quitarse algún miedo que tenían, porque en este video en específico está hablando de pasarse las pastillas, porque hay personas que por más que quieran les cuesta mucho trabajo, pues ponerse una pastilla en la boca y pasársela con agua, o sea, hay personas que se les atoran y que de verdad se les dificulta y no pueden. Entonces el primer como mensaje subliminal audio subliminal que había en este video de rezo era eso, que decía, la pastilla me la paso fácil y ya no me cuesta trabajo, pásame las pastillas y me trago las pastillas fácil, y eso era como que lo primero que salía, y tú decías, ok, o sea, pues a lo mejor es un poco irrespetuoso para las personas de esta religión que corten un rezo para meter un mensaje subliminal, así como que sin contexto a nada, porque pues el título del video y de todo nada tenía que ver con mensajes o audios subliminales, o sea, simplemente lo cortaron y ahí empezaban a meter esto en otro idioma que no era pues el original del rezo. Entonces era así como que, bueno, está bien, o sea, a lo mejor sí un poco grosero que hayan metido ese audio de repente, pero pues sigue siendo un mensaje positivo, ¿no? Un mensaje que ayuda, porque esta es como una manera de manifestar y pues no sé, de cambiar esto. Muchas personas utilizan esto de los audios subliminales, y pues estos son como mensajes subliminales positivos, ¿no? Te están ayudando a algo que te cuesta trabajo y pues bueno, lo están intentando por ese medio. Entonces tú dices, bueno, todo pues perfecto, ¿no? O sea, pues ya a lo mejor sí le ayudó a una que otra persona que se quedó escuchando hasta ese punto, porque ya era como por la hora 3, 4, o sea, muy muy adelantado que empezaron estos audios. Todo va a estar ahí pues normal, ¿no? Pero lo raro empieza después, porque, o sea, si les voy a poner el audio está en inglés. Bueno, ¿qué les parece? Primero lo escuchamos y ahorita les digo qué dice, así que adelante. Ok, entonces ahí como les puse en los subtítulos, básicamente está como tratando, de manifestar que Owen Brown, me supongo que es como algún ex o alguna pareja o alguna persona que le gusta, que no tenga éxito con ninguna otra mujer, que todas las mujeres con las que él, esta persona que se llama Owen Brown, hable, lo van a ghostear, o sea, no le van a hacer caso, todas sus relaciones con otras mujeres van a fallar, y más adelante dice lo siguiente. Ok, entonces dice, Owen Brown me tiene que obedecer en todo lo que le diera, Owen Brown va a hacer todo lo que yo le diga, va a volver a estudiar a la universidad, es decir, como que estudiaban juntos y él se ha haber ido, y pues ahora quiere que regrese y que esta persona pues obedezca todo lo que le está diciendo Sara Ali, pero pues está hablando de Owen Brown. Y curioso que lo meta como también en este video, ¿por qué? Porque quiere que muchas personas como qué tipo le ayudan a manifestar lo que ella está diciendo, ¿ok? No es coincidencia que suba este tipo de videos que a lo mejor ella sabe que muchas personas lo acostumbran a escuchar, que es popular y que va a tener muchas visitas, desde otras millones de visitas, imagínense que tres millones de personas están escuchando como una persona quiere que todas tus relaciones personales pues te manden a la fregada porque pues ella quiere que lo obedezcas y que solamente hagas lo que ella te dice. Bueno, y esta es una manera en otras culturas pues de manifestar cosas y que sí pasen. O sea, como si fuera un hechizo de que lo están repite y repite y repite tanto que lo manifestan y acaba pasando. Además, en esta cultura también hay mucho de que se crea lo paranormal, o sea, allá como por Asia o así, pues ese tema está muy fuerte. Ustedes pueden buscar cualquier cosa como de Asia y todo lo paranormal es como que un tema muy importante, un tema que todos toman como muy en serio y pues pasan cosas como muy fuertes, ¿no? Entonces por allá hay diferentes tipos como de meter un maleficio, un hechizo, así como una maldición a otra persona. Una es pues por medio, hasta lo estuve como viendo en un videito en inglés y ahí decía muchas cosas como por ejemplo de que puede ser que la persona que le quiera hacer una maldición a otro le den cosas en la comida o que huelan o que lo toque nada más decir que si yo te quiero hacer una maldición nada más con tocarte y ya te la pasé. O sea, así, con cosas así como más físicas, pero una de ellas en específico es así, como manifestar que pasen cosas, pero es como otro nivel más fuerte porque no estás haciendo como que ningún contacto físico y esto de repetir y repetir y repetir y que la gente te ayude es porque esta persona, se supone Sara Lee, ya tuvo que haber hecho algún tipo de pacto para que las cosas pasen así nada más sin estar físicamente poniéndole ahí la maldición. Así que pues todas estas tres millones de personas que a lo mejor escucharon todo lo que le querían hacer a Owen Brown, pues ayudaron sin siquiera saberlo porque pues ellos a lo mejor lo estaban escuchando y pues a lo mejor no tengo idea repitiendo o no sé, pero algo, algún objetivo tenía que tener Sara Lee para meter esto aquí. O sea, ella sabió perfectamente qué estaba haciendo y pues se desconoce totalmente quién es Sara Lee, que sea su nombre real, aunque todos los investigadores de Reddit dieron con un perfil que sí se llamaba Sara Lee y que efectivamente iba en la Universidad de Nueva York, creo que es donde ella dice que regrese, entonces pues posiblemente sí es una persona real y Owen Brown también es una persona real, pero también otras personas creen que no, que Owen Brown no es una persona real como tal, sino que simplemente es como un nombre genérico que Sara Lee metió ahí, pero para ayudar a las personas a que también manifiesten que pues la persona que quieran en específico pues haga eso, que les haga caso y que pues básicamente pierda toda conciencia de él para que sea pues lo que tú quieres que sea y ya no esa persona. Así que, así que pues esta vez sí estamos hablando de un video, un video maldito, pero pues Owen Brown no se ha manifestado en ningún lado, o sea, no ha habido como actualización más de esto, más que todo lo que escribí aquí, ¿ok? Porque tuve que hacer una notita de tantos datos en específicos que dan, pero bueno, fantasmitas, me gustaría que me dijeran en los comentarios ustedes qué opinan, si creen en esto de la manifestación, de la ley de la atracción, porque muchas veces hay muchos videos en todos lados de que miren, para traer esto, escríbelo tres veces, seis veces, nueve veces, o la regla del seis por seis, o nueve por nueve, o cosas así, ¿no? Entonces, de que esto existe y la gente lo practica, si existe, no nada más como que los musulmanes ni por allá, no, o sea, en todos lados. Entonces, me gustaría que me dijeran ustedes qué opinan, y si ya habían escuchado sobre este caso, y pues la gente que sabe sobre audios subliminales, también me gustaría que me dijeran su opinión con respecto a esto. Y bueno, fantasmitas, pues eso ha sido todo por el video de hoy, les mando muchos besos, los quiero mucho y nos estamos viendo al siguiente. Bye. Gracias. Gracias.